hola a todos chicos y chicas que tal vamos aquí saltor y esto es otro recente build my cry 3 seguimos con el vídeo después de enfrentarnos a bergir y ¡Gracias! 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 algunas maniobras a lo mejor esa también podría comprar maniobras de esta por ejemplo de agne y rudra sin embargo en este capítulo vamos a utilizar a cerberus porque cerberus en este capítulo bueno el arma se puede cambiar en cualquier momento entonces no el problema de partela antes de antes de empezar yo me entiendo no sé si me hará falta comprar esta creo que no bueno como las maniobras las puedo comprar en cuenta en cuenta cualquier estatua en principio vamos a dejarlo así voy a comprar una más de de ésta y hasta que para la tinta todavía y lo voy a dejar así de momento voy a guardar ese dinero como voy de estilo bueno después lo vi a está cerca ya del nivel 3 de acuerdo de acuerdo odio este nivel ahí en ese barco había una gema azul no recuerdo mal pulsa lb después de rellenar tres segmentos del medidor demoníaco para adoptar el débil tiger tráiger tanto en su forma demonio mantén pulsado lb durante un rato y luego suéltalo para atraer a los enemigos cercanos hasta el flujo de energía y dañarlos al adoptar el débil tráiger vale básicamente con el lb nos convertimos y si lo mantienes apretado lo que hace es que atraes a los enemigos entonces lo sueltas y les hace daño y consume muy rápidamente como habéis visto el el medidor hay que romper los sellos para que se abra el camino del chocho ese y este suelo son ácidos y mierdas que nos quitan un montón de vida vaya voy a girar la cámara un poco ahora no estás esta gran misión especial pero no me acuerdo cuál es sube en ascenso del último piso esta misión especial tenía truco como muchas en realidad voy a ver si puedo hacerlo voy a intentar hacerlo pero no sé si podré es una guarrada de truco como podéis ver para que el ascensor no no caiga por el peso lo que haces es subir arriba para que los enemigos vuelvan a salir es una cosa muy cerda pero así como se completa voy arreando no 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 solo faltan dos ahí está ¿cómo subo? ah, vale venga, falta uno más vale, hemos vuelto a la entrada al principio, vaya voy a ver, ¿qué va? coño, tío agarreando no ¡Gracias! ¡Gracias! Coño, qué susto, tío. Coño, al final me ha cogido, tú. No es que lo ha cogido, tío. ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 que sí que podía coger y cambiarme activar aquí otro arma y ya está me quedo en su puta madre me tocará reiniciar el nivel fuera de cámara para poder hacer eso tío por culo de larva tío las gemas y y y y y y y y ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Aquí puedo cambiarme de arma. Mira pues. Aunque me parece que ahora... Aunque vuelva atrás voy a comprobarlo. Nada, ahora ya no me deja volver atrás. Así que tendré que hacerme fuera de combate yo solo esto. Y voy a quitarme la Artemis porque la verdad es que no me... No me gusta. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Me cago en Dios! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Venga, vamos! ¡Venga, a ver! ¡A tomar por el culo, pesados! ¡Venga, vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Venga, vamos! 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 ¡Venga! Pues ahí está, vamos a ver, por cierto compré para Agni y Rudra, compré esto, así que perfecto, este está en el nivel 2, igual que el de Rebellion, de momento no voy a comprar más habilidades, igual podría comprar esta, ya que esta es una espada que no me suelo quitar, es una técnica que viene, voy a comprarla, y a partir de ahora me meteré con esto, que también mejoré por cierto gemas púrpuras, pero voy a intentar conseguir las 50.000 para conseguir la última mejora de vida, la última mejora con esto, porque aún faltan más fragmentos por conseguir y misiones ocultas y tal, para seguir rellenando la barra de vida, y luego si compraré esta, luego me compraré esta, aquí, todas las más cositas, más cositas, por ahora nada más, podría mejorar las pistolas o la escopeta, ya que la escopeta es que prácticamente la llevo siempre por el retroceso, y las pistolas me ayudan a mantener el combo, realmente es que estas son las dos armas que más utilizo, y creo que no las voy a cambiar, porque me falta el rifle francotirador, que ñe, y en los a misiles, que ñe, o sea, es que realmente es lo que podría subir estas, aumenta la potencia de fuego, y aumenta la cantidad de balas más, mira, todo por culo, ¿sabe lo que te digo? Ah, regalado. Hecho y estoy, comenzar misión. Ok. Hostia, ya sé que parte es esta, madre mía, pues no era coñazo esto. A ver, la araña, ¿no? Ah, ya tenemos. Tío, siempre con la mierda de la mano, hostia, no tienes otro sitio en el que acabar, que es justo donde está la entrada. Seguimos. Come and get me. Come and get me. Coño, las arañitas, tía. Hostia, poner a por culo esto también, ¿sabes? ¡Surprise! La escondía, ¿eh? Vale, vamos a ver. El rayo viene, baja por aquí. Arreglado. Sí, este es el fácil, luego los E más complicados. ¡Gracias! 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 Ya estoy viendo el arma desde aquí El rifle Tiene escritas las palabras Devuelve... Ah, vale Hay que poner aquí una máscara, cierto Ok Ahí está, ahora lo que necesito es otro arma para matar un boss para poder activar eso Y aquí tenemos el rifle Un rifle grande que dispara balas perforantes Lo que ves es que me trae unos petardazos curiosos Ah, no puedo saltar desde aquí No puedo saltar desde aquí No puedo saltar desde aquí ¿En serio le he metido un escopetazo y el tío se ha quedado como sin nada? What the fuck Ambrosía La frota que ningún humano puede tocar Se dice que abre la puerta del paraíso Y tan paraíso Ya veis a dónde nos lleva Las arañitas Uh O200 O Türkiye O Tu La frota Ni Es Á Pit Arjo Mi 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 Ma Mi 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 Mind ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Me acordaba de esto! ¡Ay, tío! ¡Me falta el canto de un duro! ¡Suscríbete al canal! ¡Ahí va! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos para adentro! ¡Vamos para adentro! ¡Vamos para adentro! Vale, la estrategia de este boss nunca me lo aprendí, o sea, no sé realmente cuál es, por lo tanto, no sé. Para el resto de bosses que hemos hecho sí me las sabía, pero esto no sabía que quitarle la capa de murciélagos esa a base de tiros. ¡Poño, loco! ¡Poño! 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 lagos anterosos. Hijo de puta. Hija de puta. Hija de puta. Espagnado. Esa tía me recuerda, en el Devil May Cry 1, a los perros, tío. Coño. Coño, 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 coño. Coño, 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 coño. No, 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 no. El abrazo, el abrazo, el abrazo, no. Hija de puta. Que no me cojas, puta. Si quien demonio no me coge, ¿verdad? Correcto. ¡Arreando! Ah, tu dulce. Pensabas así, ¿verdad? Bien, te ayudaré. Te ayudaré a tu. Tu padre era un hermoso demonio. Pero no te ayudaré a tu. Pero no te ayudaré a tu. No te ayudaré a tu. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Bienvenido de vuelta! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Adiós!